¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva semana pendientes del sur de la península, donde esperamos el tiempo más inestable, con esta borrasca que desde Canarias se dirige al Golfo de Cádiz y además con fuerte temporal de levante en las costas del sur de nuestro país. Los chubascos van a menos en el archipiélago canario, podemos ver, allí van remitiendo las precipitaciones y sin embargo se intensifican por el sur de la península, pueden ser fuertes, tormentosas y mañana martes irán avanzando por toda la mitad sur peninsular, siendo más intensas en zonas del sureste. Contábamos en las últimas horas con esas nubes avanzando ya desde Canarias hacia el sur de la península y teníamos unos cielos más despejados en el interior de la mitad norte. Estaremos pendientes del sur de la península, les recomendamos seguir de cerca las actualizaciones de nuestros avisos, avisos por nevadas en las montañas del sureste y también por ese temporal de levante soplando con mucha fuerza en las costas del sureste y el sur peninsular. A lo largo de la tarde precipitaciones en el sur, sobre todo en el sur de Andalucía, se extenderán hacia Murcia, Albacete y la comunidad valenciana, nevará principalmente en las sierras de Jaén, Almería y Albacete, allí nevadas en cotas a partir de los mil metros. Un tiempo más estable en la mitad norte del país llegan los chubascos al sur de Baleares y los chubascos en Canarias irán a menos. Se alcanzarán los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife pero nos quedaremos con tan solo 6 grados en Burgos o en Albacete. Mañana martes comenzaremos la jornada de nuevo con heladas en la mitad norte hasta 5 grados bajo cero en León capital. Contaremos con precipitaciones en el sur que irán avanzando desde Andalucía a otras zonas de la mitad sur. Pueden ser de nuevo en forma de nieve a partir de 1.200 metros y tendremos tormentas. Un tiempo más estable hacia el extremo norte de la península, allí con cielos despejados, aumentarán las nubes en la zona centro y por la tarde siguen las precipitaciones en el sur y en el sureste. En cuanto las temperaturas suben en el norte, se alcanzarán los 15 grados en Lugo, 19 en Pontevedra, bajan en el suroeste, tan solo 12 grados de máxima en Córdoba. Lo dejamos aquí más información en nuestra web.